saludo mi gente aquí estamos día 2 del viaje de emergencia estamos ya en el hotel saliendo para el desayuno vamos a ver que nos espera ese desayunito porque con esto del cob y lo que le están dando a uno son cositas en paquetitos y chuchería y en este hotel a mí me encanta quedarme por la por el desayuno especialmente la cama sí bueno lo de hoy se trata de ir a ver qué puedo conseguir yo en roste en esto de verdad que yo no sé qué va a ver qué no va a ver qué me va a decir porque de verdad que ya ya sé que no es tanto la fábrica de ya es todos la mayoría de todos mis órdenes ayer yo pedí un montón de órdenes para llenar la tienda para cuando la gente vaya no tener que decirle no lo hay o le pertenece a otra persona porque la tienda está llena pero todo le pertenece a alguien pues estoy tratando de comprar para tener en stock y da la casualidad de que mandé sobre 25 email y 20 de ellos me rebotaron diciendo que no tenían las cosas que se iban a tardar 15 días 30 días 45 días 140 días 130 días y otros decían que ni siquiera saben cuándo iba a llegar así que aquí la cosa en eeuu se está poniendo demasiado de fea a un nivel que yo no sé ni qué va a pasar si esto sigue así pues nosotros tendremos que dejar de construir vehículos y empezar a dedicarnos a la mecánica de los jeeps que nosotros siempre he hecho la mecánica de los jk y todos los que son chocados entonces siempre yo tengo todo allí para hacerlo pero accesorios yo no sé qué está pasando de verdad que a los países como china y como todos esos países del área oriental hacen falta porque porque tienen la materia prima para que ustedes sepan ustedes saben que ahora mismo hay problemas aquí de la pintura en powder coating las cosas se pintan en los eeuu pero la materia viene de otros países así que si otros países no lo suplen como china no hay powder coating no hay piezas terminadas yo hoy me voy a llevar hasta pedazos de tubo para yo mismo hacer parte de suspensiones en la tienda el desespero es grande gente ayer llame para una compañía para que me supla todo lo que hace falta para yo construir mis propias suspensiones y me contestó ese fue el que me dijo que iba a estar sobre 140 días esperando a que me llegue mi primera orden de cosas de construcción y le dije que se olvide de eso porque 140 días son cuántos meses 3 4 meses 4 meses por ahí yo no puedo esperar tanto tiempo para empezar a construir si se resuelve la situación después voy a tener yo ese montón de mercancía allí para construir suspensiones que yo no tengo el tiempo de construir las sabemos hacerlo pero no tenemos el tiempo para hacerlo así que nada vamos a desayunar y de aquí vamos para la fábrica de roste y por lo que veo si hay desayunito dice aquí siempre huevitos aquí no hay huevos hervidos fríos no hay hay con flechito hay vellos hay chocolate manzana y acá están sirviendo huevo con salchicha y bacon y todo así que vamos a darle al desayuno nosotros y de aquí nos juntamos en la flor y nos vamos hermoso hermoso ese rosti en español hermoso bueno y aquí vamos camino a la fábrica estamos a punto de llegar dice que llegamos a las 8 y son como las 7 y 55 así que estamos súper bien a las mismas 8 bueno allí abren a las 9 pero yo soy VIP así que qué linda la paquita está la gente pidiéndome que haga los vídeos más largos más largos gente así que va a tener que grabarle paisaje hablarle y hacer la vez que más veo por allí hoy voy a dar la vuelta a ver que yo no creo que estén haciendo algo nuevo bueno tienen un diseñador que le pagan para eso nada más a preguntar a ver con esos diseños nuevos que hay cosas nuevas en la fábrica para el próximo año ya que con este ahorro que tienen yo no creo que se estén poniendo a hacer cosas nuevas que lo que deben estar tratando de producir piezas así que nosotros estamos llegando en par de minutos ya breve se van a dar cuenta bueno y llegamos not close llegamos aquí vamos a ver qué es lo que está pasando y vamos a ver la cara de rostro y cuando vea esta bestia él debe decir a este sabayos alquiló una guaguita y un cajetoncito eso se lo lleno yo con cuatro cositas y vámonos si anda en una 450 con tremendo cajón atrás así que vamos a ver qué nos podemos llevar bueno gente y después de un rato estar aquí en rost y me acabo de dar cuenta de que seguimos con los mismos problemas no hay muchas cosas me estoy llevando lo que yo pueda me estoy llevando suspensiones incompletas me estoy llevando suspensiones que no tienen botellas me estoy llevando suspensiones que no tienen sprints me estoy llevando lo que yo pueda porque prefiero mejor tenerlo en mi tienda ya que le falten dos o tres cosas que yo las pueda seguir haciendo híbridas cuando yo le llamo híbrida es que yo use los sprints de una marca con las botellas de otra y los brazos de otra y así así vamos a tener que hacer y así está haciendo donald y muchísimas tiendas de amigos míos de aquí de los eeuu que yo conozco ya no hay forma de poder tenerlo todo lo que uno quiere si ustedes se fijan aquí hay un montón de piezas que tienen hasta cositas que tienen guayacitos y eso he ido a bumper y veja something it's good i take it me estoy llevando todo lo que hay los bumpers que están fuera de caja me estoy llevando cosas que tienen sus cantacitos guayacitos oye de verdad que ahora mismo me está pidiendo gente fler sin pintar de cheroqui estén pintados los brazos estén o no estén pintados oye la gente tiene que aprovechar lo que hay lamentablemente mira los bushing son hechos en méxico el powder coat y hecho en china los tornillos hechos en otro país denme un break el rosti me va a decir unas cosas y ya me lo sigo grabando de soldaduras que mandé a hacer unos paneles mandarse unas cuantas cosas para una cheroqui que se va a montar en puerto rico bien grande con 44 2 jz como ustedes le gusta bien grandota y ahí están preparando unas cosas para mí vamos a ver bueno y aquí podemos ver el panel que hicieron y esto es un trabajo que está haciendo benji esto es sólo el principio de este panel este panel ahora benji le va a tapar estos rotitos porque no se van a usar que son donde va el fender y ese corte va a llegar más para acá para poder poner la goma 44 simplemente me pidió la plancha y me pidió este tubo soldado para que eso quede nítido ahí están preparando las bases de las suspensiones de los tejotas para los brazos largos que tengo muchos tejotas que voy a hacer brazos largos pero no tengo eso esto falta llevarlo ahora a limpiar y a dar el powder coating voy a ver si me aunque sea me llevo uno o dos así porque el cliente que están súper desesperado por sus piezas y pues vamos a ver lo que podemos hacer ver en estos recién hecha citó ahora mismo hay otros clientes pidiéndome los fleas de la cheroqui pero sin el flea solamente la plancha nada más de esas me llevé como 6 también día las 6 lamentablemente para la próxima alguien que quiera me las puede pedir pues yo se las pido a ellos antes de que las suelden y esas dos planchas valen 200 dólares usted las pega el taparado de la cheroqui corta y puede montar con una suspensión 4.5 hasta goma 37 y eso está probado estos son partes de bomper la llevan los dos los dos paneles falla el hijo de rosti y él es el muchacho que los soldó el soldador estos son para los estribos de los jk aquí tenemos esto es parte de lo que es el travesaño de la cheroqui nuevo ahora el sistema de la cheroqui para el long arm usted saca esto y no tiene que sacar los brazos para sacar la transmisión una chulería gente vamos a seguir mirando que más vemos por ahí aquí tenemos los bumpers de jl el nuevo modelo de jeep y tenemos en los refuerzos de la manga de jl miren ahí que chévere se ven le falta el de la esquina agua no esté lo tiene aquí y esto me lo voy a llevar para harry mi pana harry que quiere montárselo a la gladiator de él voy a pedirlo de rubicon gladiator para reforzar el diferencial ya que él creo que quiere darle hasta para el monte a la gladiator allá están diseñando piezas es el cuarto de diseño creo que ahí vamos a acercarnos un poquito verdad para no molestar en la parte del diseño y lo que ustedes van a ver ahora se van a quedar locos bueno gente les presento la primera vez que esto se va a ver en vídeo como sea las nuevas varillas de rosti esta es la que va a el que quieren aluminio es éste está en la de metal está la que siempre vendemos en la tienda para el que tenga un jeep que lo quiere ver súper lindo o las ventajas del aluminio las ventajas del aluminio es que esto si se doblara vuelve y regresa otra vez a quedarse derecho porque porque no es un tubo es una barra míralo ahí tiene fondo son una barra que le hacen el roto a los dos lados y le hacen rosca es hueco de aquí para acá y de aquí para acá todo esto es una barra sólida y esta es la de la de abajo esta es la varilla de abajo esa negra que ven ahí que sería aquella en aluminio y esta es la de arriba que es la que mueve el guía ok que el guía mueve el diferencial entonces esto estamos hablando de un costo de 900 dólares van a ser en aluminio y estas que siempre se venden en 650 650 y en 900 dólares en aluminio esa voy a ver si me llevo unas cuantas esto yo creo que no va a durar ni en lo que cuando este vídeo ustedes lo estén viendo y alguien lo vea rápido que esté interesado llame porque si yo me llevo tres o me llevo cuatro porque son bastante costosas yo sé que las voy a vender hoy mismo pero se pueden encargar las puedo pedir y dejar las pedidas para cuando venga la próxima vez o que me las envíen en una paleta de mercancía aquí están viendo por primera vez lo mismo viene para jk que para jl sport y jl rubicon recuerden gente las varillajes de jl sport no es el mismo varillaje de jl rubicon el jl rubicon tiene los diferenciales más anchos y no funcionan así que aprovechen que esto se va a ir volando voy a subir este vídeo para facebook también para por si acaso que hay una otra venta bueno gente vamos a ver un poco del proceso donde están los los joints de los brazos un poco del proceso de lo que van haciendo aquí tienen que coger los brazos limpiarle las roscas ponerle grasa ponerle los joints oye es un trabajo heavy aquí tienen que ir empacando y esto es empaca y empaca y empaca ahí está todo y bregando con los terminales de la del varillaje nuevo en aluminio de verdad que esto es un trabajo voy a ir clínico de tres y es ahora le está limpiando las roscas porque se llenan de powder coating mira las hay está totalmente lleno de poder coating él tiene que sacar todo eso después tiene que meterle grasa y hay que dejarlo así ponerle grasa para entonces ponerle el terminal imagínate lo que es ese proceso todo el tiempo para hacer dos y trescientos brazos de esos es una cosa increíble vamos a ver ahí como lo brega ahora si es más fácil se asegura de quedó limpiar la rosca y todo bien nítida and then you put a little bit of grease and put the okay perfect bueno gente ya vieron cómo queda el producto terminado y ahí llegó el hombre la tabla se quedaban siete ejecorte creo que se dio uno más le quedan seis no bendito no 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 voy a arrepentir eso me arrepiento de haber dicho una cosa así así que que me vamos a enseñar vamos a enseñarles un par de cositas más por aquí que tenemos por aquí tenemos flair de jk no estos son los inner fenders de jk va este que está aquí con este y voy a preguntar what is this black uh in that's what we use uh when we eat some of the steering rods okay that's what they screw in there to hang it in pain i never see black i know they're 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 never black but you know when the two has no loop uh-huh it's threaded on both sides okay they use this to screw in it and hang their hook oh oh just to paint yeah just for paint oh ya vi ya vi todo esto que está aquí lo usan para amarrarlos a los tubos y pintarlos con powder coating eso se dañó ya mira la basurita que tienen ahí si la cogen el taller mío esta cajita de basurita ay dios mío nene estaba suspensión hecha en puerto lógico casi orilla y creo que tienen como cinco menos mira tanto lleno de esas jodiendas ahora maría qué belleza negro así mira bueno gente y se me olvidó enseñarle el almuerzo me lo comí ya y lo único que nos queda esto y no fue eso pues comimos pollo papa mazolka de comida de alabama el black y yo oye estoy haciendo lo posible por conseguir piezas por montones de verdad que yo traté de hacer una jugada este puertorriqueña pero me salió el tiro por la culata no voy a decir cuál es la jugada verdad pero pues no me salió no salió la jugada iba a tener doble de piezas por el mismo pago doble también pero pues no salió ya no voy a dar más detalles la cosa es que pues me voy a llevar bastante no tanto como la otra vez y estoy resolviendo bastante gente lamentablemente con pisa sin pintar pero si usted la pinta en puerto rico allá imagínate pero ya la va a tener entiende todavía nos queda un ratito más yo se supone que saliera de aquí para otra fábrica que se llama moto bill y así que voy a cogerlo con calma aquí en rosti guiamos por la tarde me voy a acercar bastante a moto bill que es aquí mismo en alabama pero bien al sur eso me va a trazar los planes de mañana miércoles porque toca esperar hasta que ellos abran yo creo que yo abren mañana como a las ocho si abren a las nueve estoy frito pero yo creo que hablen a las ocho ya antes que son las nueve en florida ya que estoy ya estoy frito entonces cuando ellos abran recoge un tanque de aluminio de y j para mi pana y papo capelli que estamos montando el tejota bien perro de que ustedes lo vean por ahí van las gomas 43 por ahí va a los 8 tuercas ahora el tanque de gasolina en aluminio par de cosas y después que salgamos de ahí entonces vamos para jacksonville dejamos la mercancía nosotros vamos a ir este edwin y yo vamos a ir por una tienda de camping a comprar las cosas para nuestros próximos campes de la salto no se falta estufita y de cuantas pendejadas y de que ustedes vean lo vamos a volver a llevar al muelle entregamos todo y ahora hay nuevos planes hay un show en tennessee y voy a subir para allá arriba me voy a dar la vuelta por ese show y quiero verlo así que no voy a viajar a puerto rico el viernes voy a cambiar el pasaje para el domingo por la mañana y me quedo acá así que tienen más vídeos viajes de emergencia más show así que ahora nosotros vamos a echar el diésel al camión a la guagua y después de ahí vamos para rock y otra vez a seguir buscando a ver qué más me llevo y que así que edwin búsquete la guagua y traíte la para la bomba la gasolina que yo voy a pagar el diesel país vamos allá gente llegó la hora de empaquetar aquí aquí allí aquí acá y ya aquí así que vamos a poner un soldado bueno empaquetando otra vez haciendo fuerza cargando el tubo pero yo no vamos a picar de aquí vamos a sacar todas las varillas de curvas que se van a hacer para una cheroqui que se están trabajando allá en puerto rico con diferenciales están a 60 y todo eso así que vamos para allá para la máquina para darle machete al tubo este me lo llevo completo pero en pedacitos estamos en el cuarto de los tubos y veo este bomper citó que los fabricaron solamente para para sacar fotos mira y ven se va para puerto rico de jk y ya están picando qué chulería como pique esa máquina es el tubo oye gente y no es chiquito el tubo es grueso grueso un cuarto de pulgada de grueso se visto se lo come como si nada bueno y gracias a los clientes que estaban esperando por los paneles traseros de cheroqui me lo voy a llevar así ya ellos se llamaron aceptaron era así o esperar dos tres meses más así que aquí están sus paneles traseros de cheroqui hubieron otros que pidieron los extendidos los extendidos son los que no traen la tapa de la gasolina como ese que está ahí y el fleal es más largo para cuando le van a montar goma 40 bien bajito 42 44 así eso ya están montados allá esto falta todavía lo que está allá y lo que viene por ahí también bueno gente ya salimos de aquí de rostys of road déjame ponerle gps y les hablo ya breve ahora sí vamos caminando así que ya salimos de aquí de la fábrica de rostys tenemos el carretón casi lleno todavía le cabía más pero se quedaron como como 5 o 6 clientes sin poder resolver de los viejos y de los nuevos muy poquito de verdad que me hubiese encantado poder resolverle a todo el mundo el problema es que no había suspensiones de brazos largos para tejota solamente había una nada más y era un cliente que lleva esperando desde mayo 14 se olvidó el nombre de él a ver si me acuerdo va a decirlo para que se emocione que esa suspensión va de camino entonces éste ya te mostraré cuando el nombre de él bueno la cosa es que no habían suspensiones para los jeeps largos sobre todos los problemas para él el lj el tejota largo no habían porque en todo el problema era que no hay ustedes vieron ahí el vídeo las piezas de donde se montan en el chasis no las habían en esto este y imagínense que hago yo con los brazos si no tengo el honger se llama eso que es lo que va en el chasis donde sale con la suspensión me da demasiado de mucha tristeza tener que decirlo verdad pero bueno va a haber otro viaje de emergencia número 4 dentro de me dijo él que como en tres semanas más o menos debe estar ya bastante rey así que este día está hablando porque metí las patas y ya no voy para donde iba así que voy a abrir el patrón bueno y para que se ponga contento alexis lebrón sabes que llevo tu suspensión de tejota tu fuiste la única persona con suspensión de tejota agraciada de poder llevármelo y porque me llevé piezas sin pintar sino no había el problema ahora que me acuerdo más todavía de los que ordenaron suspensiones de tejota modernos del 2001 hacia arriba es que no es lo mismo en el chasis y esas son las piezas que no había pero no se preocupen que me costará que volver otra vez para atrás a venir a buscar sus piezas a buscar muchas cosas más que yo sé que van a estar ordenando en estas próximas dos a tres semanas y adrián también creo que llevo tu suspensión ajustable de cierta jota ya vamos encaminado ahora vamos para usar alabama en donde está moto bill pero no vamos a llegar hoy dice que llegamos allá a las siete y media de la noche buscamos un hotel nos quedamos a dormir y mañana amanecemos a las ocho en punto de la mañana eso sí me atraso para buscarle el tanque de gasolina a mi pana para poca peli y después de ahí nos vamos para jacksonville así que entregamos mercancías y miramos para atrás a las millas o vamos a comer unas cositas de camping en la y después vamos para atrás a las millas para tenesí para smoky mountain show jeep algo así se llama así que ahorita nos vemos gente seguir guiando por aquí para abajo bueno gente ya vamos sur alabama dirección a birmingham montgomery y todo eso por ahí para abajo y miren qué pelota de troll nos está pasando por el lado miren lo que lleva diablo qué pelota estuvo ese es el que me hace falta a mí para la finca en donde hice el vídeo de los 50k para no caer al hoyo ahí meto el dijo amarillo adentro lo acelero y pega dar vueltas como las bicicletas o las motoras de acrobacias diantre bueno nosotros seguimos conduciendo son las 5 de la tarde hora local las 4 las 4 y llegamos a las 7 y media así que 5 6 7 3 horitas y pico vamos por ahí para abajo si veo algo extraño se lo grabó rapidito aquí estamos aquí no puedo grabar mucho por la música con unas poquitas herramientas y nos vamos así que ahorita les enseño lo que compré bueno gente aprovechando que están los anuncios tenemos un par de cosas en el carrito las herramientas aquí para micha sami te llevo buena herramienta y deja que ustedes vean lo que me acabo de comprar juguetito para guardia afro tengo las manos llenas y la que la gente me iba pidiendo y iba anotándolo ahí y en papeles y en donde quiera que encontraba cosas seguía anotando y anotando y anotando esta tienda lo que da es ganas de seguir cogiendo y cogiendo más cosas oye deja que ustedes vean cómo va a quedar mi taller de los jeep el personal diálogo brutal 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 hoy destinado a hacer una cosa bien chulería no encuentro ya que más llevarme deja que vean deja que vean cómo queda bueno gente y vamos a meter la mercancía ahí lo que acabo de comprar las herramientas de que ustedes vean las cajotas que hay que echar o sea hay que buscarlas a la parte de atrás de la tienda así que vamos a echar todo esto ahora y darle la vuelta a la tienda para echar los demás bueno gente y ya estamos devolviendo el carrito de compra aquí a la tienda y me compré una caja de herramientas yo sé que no es lo mejor hay gente que tiene sus snap on y sumar tour y todas esas cosas yo soy un tipo conforme y como la caja de herramientas no es una cosa que yo voy a estar usando la todos los días simplemente para cuando vaya a trabajar con mi y eso quiero hacer como que un taller mío y de andrés en casa la cosa bien chulería y tener estas herramientas tener estas cosas si se dañó uno de los y poder mandar a los muchachos al taller mío y arreglarme los yesos no tengo que estar con la brega de los jeeps metidos con los clientes ni nada así que vamos a buscar lo que compré lo grande y esta es la caja de herramientas que vamos a ir dentro vamos a ver bueno y este es el problema pesa más de 100 libras y hay que ver cómo la metemos ahí dentro y pesa de verdad sabes bueno y ya metimos la primera caja la segunda y falta la tercera a ver si el hombre la trae para acá bueno y lograda la meta una dos tres cuatro ya la verán cuando la montemos vamos a ver y nos vamos para moro vio mañana estamos allá bueno y nos vamos ahora por el frío a la guagua y seguimos en alabama dormimos alabama y mañana estaremos en alabama así que nos vemos ahorita vamos a ver qué encontramos de comer más tarde vemos turn left then your destination will be on the right y vamos a comer comida china gujan así que vamos a darnos una tremenda saltera espero poder grabar un poco de destination is on the right bueno gente y aquí nos detuvimos en jibachi jibachi sushi in supreme buffet lo más que me gusta eso que dice buffet eso significa que es un tenedor libre como dicen allá en chile yo pago ahora y mira para dentro todo lo que quepa así que vamos a darle muerte a toda la comida china dice que los clientes deben ponerse su máscara y cuando llegue la comida entonces te la vas a quitar y a la piel de la máscara vamos allá bueno gente yo riéndome del black widow que dejó su máscara y yo también dejé la mía y no nos quieren dejar entrar porque hay que tener máscara desde la entrada hasta la mesa son como dos pies o tres pero hay que hacer lo que ellos digan porque son los dueños restaurantes así que vamos a buscar la máscara y volvemos otra vez para atrás bueno y me puse la máscara del pájaro carpintero esta es la que uno se ve así como puyú este de verdad que estos son un par de minutos oye en el lugar que hace calor andar con una máscara de esas es horrible pero cuando hace frío pues diferente porque uno que expira aire frío así que ahora vamos allá vamos a ver si puedo grabar de verdad lo que hay de comer vamos a enseñarles bueno gente las reglas son que hay que tener esto puesto para ir a buscar la comida guantes de software también puestos parece que vamos a hacer bueno hay que ir a buscar la comida ya es verdad no podemos dejar que los demás la contaminen así que bueno ya invito a les enseñarles no creo que pueda grabar allá pero les grabo el plato y les explico qué es la que hay vamos a ver y esto me hace recordar un saludo a mi amigo carlos solís de chile que él llegó a pensar que esas cositas blancas eran dulcecitos y esos son wasabi peace eso pica como el diablo se lo compró me acuerdo como ahora y cuando le dio la primera mordida al wasabi se embarró en la ropa y entonces después quería que todo el mundo comiera los dulcecitos de él para que le picaran también así que nosotros vamos a mirar que tenemos por aquí y vamos a empezar a escoger esto parece como ratón hay muchas cosas mítidas bueno yo les voy a explicar lo que yo tenga en mi plato para no se me queda mirando la gente bueno gente y aquí tenemos la comida tenemos aquí camarón pollo brócoli camarones king crab esto es croc fish eso pescado arroz y setas cojiste setas edwin no las cojo ahorita como otro ok si quieres más setas pues me dejas saber bueno vamos a comer y esto es cangrejo así que se va bueno ya se fue el primer plato y edwin también casi terminó vamos nosotros a darle muerte vamos a buscar otro más vamos allá y tenemos una sopita wonton de huevo tenemos cangrejo brócoli setas más camarones pulpo estos son pulpos bebés los nacen y los matan al momento king crab egg roll y no se quema así que vamos a darle muerte a nuestro segundo plato bueno gente voy a aprovechar que estamos aquí terminamos ya se acabó el plato todo se fue se fue vamos a despedirnos muchísimas gracias por estar en este vídeo el día de hoy corte bueno gente vamos a despedirnos de este vídeo ya terminamos con la comida también terminó estamos estamos red y estamos bien cansados de llenar ese carretón no es cosa fácil sabes y se siente mañana bajar eso si tú sientes las gotas de sudor bajando por la espalda bajando por las nalgas por las piernas por todos lados y eso que acá es rotina y yo decía que no está haciendo mucho calor mañana cuando vayamos a bajarlo allá en el en el muelle es cerrado y es un cerrado y sin aire y sin abanico basta el criminal así que voy a intentar grabarles un poquito y esta vez se lleva muchas cosas pesadas exactamente voy a intentar grabarles un poquito en motovil si me lo permiten aunque el problema es que yo tengo que entrar ya las 8 recoger mi orden y arrancar a las millas porque después de motovil para el muelle me quedan como dos horas de camino o más así que pues no va a poder mucho lujo espero que hayan disfrutado del vídeo de hoy hayan aprendido algo y a mis clientes ya saben que les llevo a muchos casi todo a otros voy coleccionando y otros pues tienen que seguir esperando un poquito por lo menos gracias a dios creo que ya acabé con todos los del mes de mayo vamos a ver empezamos a terminar el junio julio y ya estamos escogiendo con los de agosto muchas gracias por estar en este vídeo no olvides suscribirte al canal y darle like bueno gente no podía terminar este vídeo sin mi galleta de la fortuna vamos a ver qué me depara la fortuna a ver si yo pudiera abrirla sin diablo no puede ser que me la tenga que botar pero yo no voy a botarla se cayó el papelito ya hay minutos que cojo vamos a para aquí ajá no este cantito no lo voy a botar espérate ahora me lo como vamos a ver qué dice aquí just each day not be the hardest you reap but by the seed you plan bueno alguien que lo entienda bien yo lo entiendo pero déjeme saber qué dice ahí vamos a ver si me conviene o no gracias gente cuídense los quiero mucho vamos a ver si nos vemos